Bueno, y anoche se burló de sí mismo el presidente Barack Obama durante la cena anual con corresponsales de prensa asignados a la Casa Blanca. Además de admitir que la presidencia lo ha envejecido, Obama dijo que su equipo de asesores ha intentado más de un truco para mejorar su imagen. Hasta el flequillo como el que usa la primera dama ha sido considerado para cambiar el aspecto cansado que le han dejado sus primeros cuatro años al frente del gobierno. Escuche lo que dijo el presidente Obama. Bueno, miren, entiendo. Estos días me miro en el espejo y tengo que reconocer que no soy ese fornido, joven, socialista, musulmán que solía ser. El tiempo pasa. Y también el pelo se te pone blanco. Y otros blancos de las bromas del presidente fueron sus contrincantes de la presidencia el año pasado, así como algunos periodistas de cadenas de noticias por cable y también legisladores republicanos. Gracias. Gracias.